Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Carla, del canal La Carla Cisa, y os traigo hoy un vídeo de compritas variadas. Primero comentar, ¿vale? Que si, como pueden ver, tengo el ventilador puesto, pero es que estamos en horas de calor y nos estamos asando los canarios. Y además, con los focos y eso para grabar, pues más calor aún. Así que disculpen si se cuela un poco el ruido, es lo que tiene el verano, que hace mucho calor y no se puede hacer más. Bueno, primero también comentar que el maquillaje que ven, bueno, es un maquillaje que me he realizado por Instagram Stories. Últimamente estoy más integrada en lo que es en las Stories, en el tema maquillaje y demás, así que, por favor, si no me sigues en las Stories de Instagram, seguidme, porque por ahí cuento muchas cositas y os digo muchas cositas. Y bueno, vamos a empezar, que si no el vídeo se me hace súper largo. Si me ven los pelos que se van para adelante es por el ventilador, pero es que no aguanto, no aguanto este calor. Así que, venga. Bueno, lo primero que os voy a enseñar son tres productos que me compré de Mina. Esta marca ha aterrizado nueva aquí en Canarias. La han puesto en el centro comercial Mirador dentro de la tienda de Primor, en un apartado. La verdad es que el stand bastante grande y yo pequé con tres cositas. Es una marca totalmente vegana, como os digo, es una marca que ha aterrizado hace poco en España y tenemos la suerte aquí en Gran Canarias de tenerla el stand en Primor del Mirador. Así que, bueno, yo creo que este es su producto Vetsere o el más conocido de la marca y por lo que la marca se ha hecho súper conocida son sus sombras en crema, que no es en sí una crema, es más líquida que una crema, es una pasada, son sombras totalmente distintas a lo que yo había probado hasta ahora. Y también me compré un labial. Os voy enseñándolo las cositas de poco en poco. Os enseño primero el labial, que es el 503, supuestamente es un labial líquido mate. Viene en este formato. Y es un tono súper bonito, pero os tengo que comunicar que a mí no me sirve. Ya lo probé el otro día y lo dije por Instagram. A mí este tono en concreto, no sé si es la fórmula del labial, no sé si es el tono o no sé si es por culpa de mi labio, pero a mí este tono y este labial en concreto me hace como más arrugas de las que tengo, o sea, me crea más arrugas de las que tengo. Me hace como una especie de labios agrietados, una pasada, y después cuando sonrío se ven todas las marcas de esas grietas, o sea, es horrible. A mí el labial me ha dado pena porque le tenía muchas ganas y muchas esperanzas en él, sin embargo a mí no me va. Bueno, por lo menos al menos puedo decir que me salió gratis porque aproveché un 3x2 que tiene la marca, que tenía la marca en ese momento, no sé si ahora estará, pero tenía un 3x2 en sus productos y bueno, al menos me salió gratis, pero oye, si lo hubiese sabido, pues me hubiese comprado otro producto y no este, pero bueno, qué es lo que se va a hacer. No todos los labios le sientan igual los productos, y bueno, ya os expliqué en mi Instagram más o menos, y bueno, que no me va, no me va este labial, no sé qué haré con él, lo intentaré probar de otras maneras posibles para ver si lo puedo sacar partido, si no pues lo regalo... Escuchan ronquidos, ¿vale? Es que está Odín aquí conmigo, y Odín, que no lo sepa, es un perro bueno. Es un perro de mi hermano, pero que también es mío. ¡Ah, que se me está el perro! Y él, se escuchan ronquidos, él tiene el paladar viperino y tiene mucho ruido, muchos ronquidos y bueno. ¡Ven, Odín! Os lo voy a enseñar para las que no lo conozcan. ¿Ven? ¿Ven, cosita? Mirad aquí, Odín. ¡Hola! ¡Cuánto tiempo sin verte las niñas! ¿Verdad? ¡Cuánto tiempo! Bueno, como pueden ver, tiene mucho sonido, mucho ruido, y a veces se cuela. ¡Miren! ¿Por qué me chupas? ¿Por qué me chupas? Me está oliendo el labial. Pues bueno, Odín, ya está. ¿Qué pasa? ¿Y quieres chupar cámaras? No me chupas la boca. Que después me dicen que soy una cochera. Y os voy a enseñar la crema. En las cremas. Os voy a enseñar las sombras en crema. Se presenta así, con este paquetito. Esta es la sombra 303, ya supuestamente es la sombra más vendida de la marca, o si yo tengo entendido. Y mirad cómo es la sombra. Es un tipo, como dije, cremita gel. Es una cosa extraña. No es una crema como, por ejemplo, las que yo conocía en otro tipo, o en otras marcas. Y es una pasada. Es como súper cremosita. Y esta es una pasada. Con un poquito de da, he cogido la verdad que un montón, pero bueno, para que la puedan ver. Es como un tono bronce súper bonito. Y mirad esto. Es preciosa. Es súper, súper bonita. Y bueno, el siguiente tono que os enseño es el tono 314. Que este tono no es tan cremoso como el otro. Pero, sigue siendo cremoso, pero bueno, tiene otro tipo de, una textura un poquito más untuosilla. Pero mirad este marrón de aquí. Es espectacular. Voy a hacer un swatch, para que la puedan ver. Es el con poquito que cojas, te da para muchísimo. Es una pasada. Y os voy a enseñar aquí las, aquí el swatch. Y mirad. Mirad este marrón, por favor. Es precioso el marrón. Es una preciosidad. Divino. Me encanta, me encantó. Cuando lo vi, esto para un ahumado, solo con este color, tiene que ser espectacular. Y bueno, lo que es eso, lo único que no las he probado, todavía en el párpado, a ver qué tal me van a mi párpado. Pero como me vayan bien, por lo que he escuchado, de que son incluso mejor que estar al quitar los Tilbury. Pero como me vayan bien, pues me compraré más, porque la verdad, es que tiene tonos preciosos. Bueno, lo siguiente que os enseño, es esta paleta que me he comprado de Nars. Vale, que es la Ignite. Es una paleta que me he comprado, que hicieron un descuento ahora, este fin de semana. Bueno, a lo mejor cuando ven este vídeo, ya me la he pasado el fin de semana. Pero es uno de los descuentos que hizo Nars del 30%. Y aproveché para comprármela. Es esta de aquí. Que menos mal que Nars están cambiando sus packaging, porque la verdad es que los packaging de Nars son horribles. Yo tengo uno, bueno, los tengo todos barnizados, para así llamarlo, porque la verdad es que son terribles. Y es esta cosita de aquí, tan bonita, que es el maquillaje que me acabo de realizar ahora, que lo tengo en Instagram Story. Es este de aquí. He utilizado el vainilla, he utilizado este, que es como un tono melocotón, y he utilizado este marrón cálido. Pero mirad, esta paleta, por favor. Y me voy a acercar, para que la vean un poquito, cómo ha quedado el maquillaje. Me he hecho un maquillaje sencillo, porque el maquillaje que me he realizado es solo para grabar. Así que me lo he hecho sencillo, pero que como quería probar las paletas, y enseñaros en Story, un poquito cómo va y demás, pues la he probado, pues para grabar. Y ya por si aprovechaba para grabar. No voy a enseñar más de la paleta, ni swatches ni nada, porque quiero hacer un vídeo de ella. Así que, se los voy a enseñar por encima. Vale, estoy intentando de quitarme esto, con toallita, y es que, me estoy haciendo hasta daño. No sale, mirad. Está costando mucho que se quite. Lo siguiente que quiero enseñaros, es unas compritas que hice en Sephora, y el primer producto que me compré, fue este de aquí. Es la mascarilla de labios famosa de Laneige. Laneige, Laneige, ¿cómo se pronuncia? Es una mascarilla que se ha hecho súper famosa, porque dicen que es súper mágica, que es súper reparadora de labios. Yo tengo los labios fatal. Yo desde que estoy utilizando ortodoncia, bueno, tuve la ortodoncia metálica, que me reseco totalmente los labios, y después de quitarme la ortodoncia metálica, he tenido que poner ortodoncia invisible, que es la que tengo puesta, por eso no estoy llevando los labios maquillados mucho, ni con rojo, ni con olores que se noten mucho, porque se me traspasa muchísimo la célula. Estoy solo tirando de glosses y de bálsamos, hasta que ya pues termine con el tratamiento. Y la verdad es que tengo los labios otra vez resecos. Cuando terminé ortodoncia metálica, la verdad es que los labios se me calmaron mucho y me volvieron otra vez a hacer como antes. Pero cuando volví a ponerme los Invisalign, pues los labios otra vez se me están resintiendo, se me están resecando otra vez de nuevo muchísimo. Entonces he escuchado muy buenas reseñas sobre este producto, esta mascarilla. He escuchado las dos partes, he escuchado o que es magnífica Divina Maremi, yo sé que es lo mejor del mundo mundial, o que no es para tanto y no vale lo que cuesta. Pero como yo digo, como cada labio es un mundo, igual que a mí este producto no me sirve, por mi tipo de labio, por mi pH de labio, por mi labio, cada labio es un mundo, es una huella dactilar, es una zona de la piel que es que no le funciona bien a todo el mundo el mismo producto. Hay gente que este producto le funciona espectacular. Yo por eso he querido probarlo por mí misma, he intentado pedir varias veces muestras, pero no tienen, pues por la solicitud de muestras, se han quedado sin poder dar. Y yo he querido probarlo por mí misma, y bueno, me lo he comprado. Viene de íntegramos, es este producto de aquí. Enfócate. Se presenta así. Tiene un protector. Y es este producto que pueden ver, ya lo he probado, lo probé anoche, anterior noche. Pero bueno, todavía no quiero decir nada de él, porque no quiero sacar ni siquiera primeras impresiones, porque esto es una mascarilla, las mascarillas no son mágicas, tienes que llevar utilizándolas un tiempo para notar resultados, aunque dicen que los resultados son inmediatos, pero a mí esa noche será que me puse poco, que a lo mejor necesitaba más cantidad, porque la verdad es que no noté nada. Si es que me vino para allá, es que me estoy mirando a la cámara. Que está esto mal puesto. Y viene con un aplicador, ¿vale? Que la verdad es que está genial, un aplicador de silicona. Está súper guay que venga con este tipo de producto. Y cuesta, tiene un precio de 20 con algo, 20 con 89, algo de eso. El siguiente producto que me compré es esta máscara de pestañas Waterproof de la Beta Dansex. Mi favorita máscara de pestañas es la de Marc Jacobs, pero bueno, al Sephora que fui, no tenían la máscara de pestañas de Marc Jacobs, porque no tienen el stand, y necesitaba una máscara de pestañas y demás, y entonces la chica que estaba allí, que es la de Too Faced, que se llama Dacil, que es un amor de niña, me recomendó la Beta Dansex, por supuesto, y la Beta Dansex la tengo, es más, es la que tengo aplicada en este ojo, que me encanta, que es la original, me flipa, y solo con una capa, o sea, mirad qué bonita. Pero, ¿qué ocurre? Que me, es un amor odio que tengo con esta máscara, porque se me caen motitas en la cara, a raíz de las horas, pues me caen las motitas, y eso no me gusta. Entonces, me dijo que probara la Beta Dansex, la Waterproof, y digo, bueno, no tengo ninguna máscara de pestañas Waterproof, así que voy a ver qué tal. Y me la compré, me costó 10 euros, la mini talla, esto es una mini talla, la he probado, que es la que tengo puesta en este ojo, que la hice, la he probado en el, en las stories del Instagram, y sinceramente, como pueden ver, no me ha gustado. Me deja pelotones, y es como si la máscara estuviera seca. No sé si las fórmulas de las máscaras de pestañas Waterproof son así, pero es que yo no utilizo máscara de pestañas Waterproof, la verdad es que no suelo utilizarla, y es como si estuviese seca, además las pestañas me las ha bajado. O sea, yo no me por normal, el rizo en mi pestaña, se rizan fácil, no tengo una pestaña complicada para rizarla, en ese sentido, ¿no? Y esta es que me ha hecho que la máscara me baje las pestañas, así que no me ha gustado por ahora. Por ahora, pues esa es mi primera opinión al respecto. Intentaré utilizarla más, a ver qué tal, y voy a preguntar si es normal que la fórmula esté un poco seca, porque la verdad es que noto la fórmula de verdad, súper, súper seca, y me dejaba pelotones y todo como si estuviese ya seca, así que no sé, ya preguntaré sobre ella, pero por ahora no me ha gustado. Y lo siguiente y lo último que me compré en Sephora, es el Lip Injection, el Extreme, es este producto aquí de Too Faced, es un gloss, que lo que te hace, es un gloss de estos que pican, ¿vale? Que te lo aplicas y empiezan a picarte, empiezas a coserte el labio como un picazón, y supuestamente te hincha el labio, y también este porque ha ido, ¿vale? Está el clásico, que nada más que te hace hincharte el labio, y después está este, que es el Extreme, que es más fuerte, y también, bueno, tiene un tono irisadito, como pueden ver, a ver si lo puedo enfocar, tiene un tono irisado, y también tiene tratamiento, hace, trata la hidratación, y demás cosillas, en las primeras capas de la piel. Y bueno, yo lo apliqué en el directo, bueno, en el directo, en las historias de Instagram, y si noté ese picazón y demás, y noté como el labio, como que se me puso rojito, como pueden ver, te hace como un labio rojito. Pero yo no sé si es que me puse poca cantidad, como dije en las historias, porque, no sentí, voy a aplicar aquí con ustedes, no sentí, que me hincharan el labio. Es como puedo decir, a lo mejor es que me puse poca cantidad, y por eso no sentí que me hiciera algo, en el labio. A ver, esto no es mágico, milagros alurde. No voy a pensar que me voy a poner así los morros, pero es que tampoco noté ninguna diferencia. Pero es que no tengo mucha hidratación al momento, siento como que no es pegajoso, es un gloss súper ligero, como si fuese aceite, y la verdad es que la fórmula, me ha gustado mucho el llevarlo a los labios. No siento que llevo algo a los labios, no siento pegajoso a los labios, está súper, se lleva súper bien. Pero sí es verdad que no he sentido eso, no sé, no hay sentido que me hincha, que me hinche el labio. No he sentido por ahora nada, así que vamos a seguir utilizándolo, y a ver qué tal, porque bueno, es la primera impresión y demás. Siento que no estoy haciendo bien el vídeo, siento que no estoy haciendo bien la grabación, y lo que quiero decir. Pero es que me he retrasado en la grabación, porque quería grabar más temprano, me he retrasado, y siento como que voy muy rápido, y que voy diciendo cosas dispersas. Así que disculpadme si no estoy dando bien la información, porque, no sé, estoy un poco rara en ese sentido, estoy un poco pesa. Lo que yo tenía en mi mente de deciros, lo estoy diciendo todo mal. Bueno, lo siguiente que me compré, lo último que voy a enseñar, es de la tienda The Body Shop. Ya saben que The Body Shop es una tienda que tiene cremas corporales, bueno, tiene tratamiento, tiene maquillaje, pero se basa mucho en cosas más naturales, en cosas ecológicas, después también mucho como aromaterapia, mucho dolor, y demás. Bueno, es una tienda que llevo yo comprando en esa tienda muchísimos años, me encanta. Y fui para ver un esfoliante, porque quería un esfoliante corporal, porque el mío se está terminando, y lo tengo para cosas determinadas, para días especiales, y quería aprovechar las últimas ofertas que queden, sobre productos por esfoliantes y demás. Y al final me acabé llevando tres cositas. Lo primero es, que me llevé este esfoliante de aquí, es un esfoliante de cactus, pone cactus blossom, y huele súper rico, de verdad, es súper rico. Según la marca dice que es textura gel, pero más que textura gel, parece gelatina, mirad, parece gelatina. Y es súper hidratante, la verdad es que no es tan pesado como otros esfoliantes que he tenido. El gránulo es súper finito, tiene mucho gránulo, tiene mucho granulillo, pero es muy 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 finito, es una esfoliación, yo creo que incluso podía ser hasta diaria, porque es tan finito el gránulo, que no te hace esa esfoliación tan abrasiva. Y si es para diario, no te gusta ese grosor, pues este te va a encantar y además, es súper refrescante. Te lo aplicas en la piel, el olor es súper refrescante y es súper rico para el verano, me encanta, está súper guay. Como te digo, es otro tipo de esfoliante, porque yo lo que suelo utilizar es de gránulo, más gruesito, pero me gusta para diario, me encanta. Como te digo, hidrata, es como más súper rico de expandir, no sé, es súper diferente a los que yo he utilizado, y el olor es como digo, súper refrescante y rico, es buenísimo. Si pueden comprárselo, cogerlo. Este costó, ah bueno, no dije lo que costó, se me está olvidando decir los precios de los productos. Este costó 9 euros en rebajas, ¿vale? Porque normalmente los esfoliantes de este tipo están a 17 euros. y vienen 257 gramos. El siguiente producto que me compré también en rebajas, este me costó 6 euros, es esta hidratante en textura sorbete, sí, textura sorbete, y es de piña colada. No me la compré por el olor, porque el olor, la verdad, de la piña colada, está un poco suave, pero me flipó la textura. Esta textura sorbete, bueno, viene a ver cuánta cantidad viene, viene 200 mililitros, y esta textura es brutal. Os la tengo que enseñar, porque es una textura que yo nunca había probado, y es que de verdad, es como si tuvieses, es súper refrescante, es como si te pusieras un sorbete en el cuerpo y te lo extendieras. Mirad cómo es la textura, y es que es como, se seca enseguida, es súper refrescante, te da como frío, y se seca en 15 segundos. Mirad, lo poco que me he puesto, y para todo lo que me da. Y en 15 segundos, que tú te lo expandes, ya está seca. Es una pasada, no es untuosa, y es, me está dando el ventilador, y me está dando el fresquito. No es un olor fuerte, no es un olor de estos desagradables, dulce, es un olor de verdad, fresquito, como digo, muy suave, o sea, que a la gente, a la gente que no le gusten mucho los olores, le puede gustar este producto, y es que es, como digo, hidratante, y es que ya está seco, o sea, no notas nada en la piel, no notas que llevas nada en la piel, es una pasada. Yo no sé si The Body Shop tiene más, más de este tipo de textura, pero les voy, si no lo tienen, porque voy a investigar, voy a mandarle un mensaje, diciendo que lo saquen de lineal fijo, esta textura, porque es brutal, y me costó 6 euros, así que, por aquí. y lo último que me compré, esto es que el chico muy amable, que es el que me atendió, que me atendió súper bien, la verdad es que, chapo por el dependiente, que no me acuerdo de su nombre, dice que tenía este producto guardado para él, lo tenía guardado, porque pusieron una oferta a 6 euros, y él tenía uno en su casa, y le gustó tanto, que por 6 euros, se quería llevar otro, y me lo sacó, y me dijo, si a ti te gusta, porque tú y yo tenemos los olores, más o menos parecidos, nos gusta, nos tenemos más o menos los mismos gustos, dice, si te gusta, te lo llevas, que yo te lo doy, que te lo ofrezco y demás, así que muchas gracias, porque la verdad es que es súper amable, se portó muy bien, y encima me ofreció un producto, que tenía para él guardado, así que bueno, es esta manteca de aquí, es una manteca, de creo que de Halloween, de la edición de Halloween, viene 200 mililitros, ya saben que las mantecas de The Body Shop, yo creo que es el producto The Body Shop, más hidratante que tiene, es súper virtuosa, yo la llevo utilizando muchos años, para codos, rodillas, pies y de verdad que me flipa, esta pone que es vanilla pumpkin, pero tiene calabaza y canela, y huele, es una pasada, a mí me huele a cuando hago galletas, a cuando están las galletas en el horno, y me viene el olor, tiene un olor súper particular, no es dulce, es como, como digo, me huele a galletas, me huele a cookie, me huele, es un olor que yo nunca he tenido, o sea que no he tenido, y es que es súper rico, como pueden ver, es súper untuosa, hoy, y esas líneas, es súper untuosa, pero es maravillosa, si quieres extra de hidratación, esto es una maravilla, y el olor es espectacular, y me costó, como dije, creo que lo dije ya, 6 euros, que estaba en oferta, así que súper contenta, y bueno, estas han sido mis compritas, espero que os haya gustado, espero no haber sido muy pesada, espero haberme explicado, entre comillas, bien, porque la verdad, yo mi explicación a veces digo, mi explicación la quiero dar de alguna manera, y después me la tengo en mi cabeza, y después aquí lo digo, como sale, y bueno, como siempre os digo mi gente, muchos besitos, y que sean felices.